Hola que tal, les saluda Antoine Aguirre, actual Miss Flor de Café 2024 Hola a todos, mi nombre es Mona Chimpitazzi, actual Miss Café 2024 El día de hoy vamos a conocer el bambú náutico Vamos a conocer sus ambientes y a degustar los deliciosos platos típicos Y con las delicias que nos van a deleitar ¡Acompáñenme! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!